En numerosas ocasiones os hemos traído demostraciones de mundos que se han creado con ese Minecraft. Ya sabéis que es una herramienta impresionante en la que se pueden crear miles de cosas, sobre todo si tenéis imaginación, que yo creo que es lo más importante que hay que tener en un título como Minecraft. Bueno, pues atentos porque hay usuarios que han creado un mapa espectacular de Poniente, la tierra de Juego de Tronos. Lo han descrito como uno de los proyectos más locos jamás vistos en Minecraft. Uno de los más inmensos. Usuarios de este título de Mojang están construyendo ese Poniente, bloque a bloque, esa tierra de canción de hielo y fuego o Juego de Tronos. El contenido es inmenso, espectacular. Es un trabajo que se está llevando a cabo y ojo porque, repito, inmensidad es la palabra que más se repite. No hay más que ver estas imágenes. Los que hayáis probado Minecraft, los que seáis usuarios y jugadores de Minecraft, os podéis hacer una idea de lo que puede llegar a costar construir todo esto. El líder de este proyecto se llama Jacob Granberry y ha hablado con Kotaku manifestando que el desarrollo de Poniente está al 70% para su realización. Se ha creado, digamos, 50 nuevos bloques y texturas específicas para su servidor concreto. Así que, os podéis imaginar que están haciéndolo, por supuesto, en la versión de PC de Minecraft. Para crear un mundo tan inmenso, son 125 los usuarios que están trabajando día a día en ese proyecto. Lo cierto es que lo quieren hacer totalmente fiel a Juego de Tronos, así que imaginaos el trabajo que lleva esto.